Danone cierra su fábrica de salas, 79 trabajadores a la calle y bueno, la clave para el Consejo y en general para la ganadería, porque bueno, ¿van a seguir recogiendo leche? No, van a entrar de Francia y a poner una fábrica en Lerida que es todo mucho mejor, más cómodo y más barato. Cierra evidentemente por el abandono absoluto del suroccidente asturiano, absoluto abandono. Hemos visto manifestaciones estos meses de ganaderos, de ciudadanos en general, de los políticos, hemos visto los arragallos, hemos visto la catástrofe absoluta del suroccidente asturiano y Barbón, pues dedicado al baile, 172 millones para Gingua, eso es lo que va a salvar al suroccidente, claro. Y el consejero de Industria, existe el consejero de Industria, no sé ni cómo se llama, no le da vergüenza, no ha dimitido, pero no le cae la cara de vergüenza a ese personaje y a Barbón. Una factoría no cierra de un día para otro, esto se veía venir hace meses, hace un año por lo menos, por lo menos. ¿Qué ha hecho? Nada, nada absoluto, les da igual, les da igual. Esto se está, pues eso, como la ministra de Exteriores, está la ya que dejó los exteriores y pasó a Danone, a alto cargo en Danone. Pues este estará pensando lo mismo, a ver si me dan un puestín a ir a las puestas giratorias o un puestazo en Danone o en donde sea. Y le está absolutamente igual a Asturias. Socialismo es así, le está absolutamente igual, le está a su carrera, a sus puestos, a sus chollos, a sus dineros, a sus ganancias, a sus... En fin. No le insisto, no le da vergüenza, pero ¿para qué le pagamos su sueldo a un señor que no? Es capaz de hacer nada. Y una vez que ya anuncia el cierre, no toleraremos, que no toleraréis caraduras, pero mil veces caraduras. Y digo del consejero, yo se lo digo igual de Barbón. Dedicado a los 172 millones al año para el Bable. Este personaje, pero no le cae la cara de vergüenza. Mientras eso cierra Danone, mientras los sargallos se comen todos los sudoccidentes, mientras es un desastre, Asturias, un auténtico desastre. Es que se cuenta, se cuenta y no se cree, no se cree. Y la gente sigue votando al socialismo y Barbón desafiando a Ayuso. Pero vamos a ver, insisto, no le cae la cara de vergüenza. Madrid y Asturias es infinitamente más en empleo, en riqueza, en inversión extranjera, en todo. En educación, en sanidad, en todo. Nos barre, pero es que nos barre. Como barre siempre las políticas liberales a las socialistas. Como barría Alemania Occidental en el mariontal. Corea del Sur barría Corea del Norte. La Florida barre a Cuba. Es que es elemental. Es que es el ABC. Empírico. No hay nada que razonar. Hay que mirar. Mirar y ver y contar. Uno, dos, tres. Supongo que serán capaces de contar por los dedos. Pero claro, les va el negocio en ello. El socialismo es el negocio de la ruina. Porque la ruina Asturias, pero a ellos les va de miedo. Todo se somió viviendo, claro. Pero el peso es peso mío. Villaso mío es villasoe, ¿no? Qué vergüenza. Es tan indignante.